acabo de llegar en el ave de madrid cuál ha sido la última parada cómo dice la empleada le mira con ojos muy redondos acabo de llegar en el ave de madrid cuál ha sido la última parada repite él imperturbable y luego amplía quiero decir que cómo se llamaba la última parada no me he fijado por favor puerto llano supongo o no que era el de las 16 26 el apeadero de pozo negro él cabecea una afirmación muy bien pues quiero un billete a pozo negro por favor la empleada vuelve a escrutarle como un búho sus ojos más grandes que sus gafas hoy ya no hay más trenes que paren ahí sólo hay cuatro al día el primero sería mañana a las 8 45 no tiene que ser ahora dice él con calma como si todo dependiera de su voluntad vayan autobús hay bastantes mire la estación está ahí mismo a doscientos metros salga por aquella puerta sin dar las gracias ni despedirse ese hombre camina hasta la central de autobuses compra un billete espera una hora y tres minutos sentado en un duro banco entre el bullicio sube a su vehículo y contempla el paisaje a través de la ventanilla durante otros cincuenta y siete minutos en todo ese tiempo no ha hecho nada apenas parpadear con más lentitud que un humano normal un parpadeo parsimonioso más propio de un lagarto mientras el mundo pasa como un diorama al otro lado del cristal de la ventanilla campos agostados por el calor aunque el verano aún no ha comenzado oficialmente arbolitos torturados por la sequía fábricas polvorientas granjas avícolas abandonadas chillonas pintadas en los muros rotos cae el sol y es muy rojo son las nueve y cuarto de la tarde de un de junio el autocar llega al fin a pozo negro que confirma sus pretensiones de villorrio más feo del país un supermercado de la cadena goliad a la entrada del pueblo y la gasolinera que hay al lado repintada y con anuncios fluorescentes son los dos puntos más iluminados limpios y animados de la localidad sólo en ello se respira un razonable orgullo de ser lo que son cierta confianza en el futuro el resto de pozo negro es deprimente pardo indefinido sucio necesitado con urgencia de una mano de pintura y de esperanza la mayoría de los comercios están clausurados y sus cierres debieron de suceder en otra época geológica un par de bares que incluso desde fuera se adivinan pegajosos y llenos de moscas y una iglesia de bloques de hormigón son los hitos turísticos más notables que ese hombre puede ver en el trayecto si es que en realidad es capaz de ver algo con sus lentos y fríos ojos de lagarto cuando el autobús se detiene en una esquina sólo se bajan tres personas él intenta orientarse no resulta difícil al entrar en el pueblo han atravesado un paso a nivel se dirige callejeando en dirección a las vías y pronto alcanza el lugar que buscaba es apenas media calle estrecha y oscura asfixiada por el paso elevado de la línea férrea que en efecto queda a la altura del segundo piso ese hombre mira hacia arriba hacia el balcón y el cartel del balcón que por fortuna está iluminado por las farolas de la peadero dice algo entre dientes como si acabara de advertir algún problema saca el móvil del bolsillo de la arrugada chaqueta y tras rebuscar durante un buen rato hasta encontrar las gafas marca el número con dedos titubeantes un segundo de espera alguien contesta al otro lado quiero comprar el piso que está enfrente de la estación eso es sí muy bien acepto su precio quiero comprarlo ahora mismo quiero decir ahora mismo estoy en el portal no me entiende ahora mismo o nada sí quiero cerrar la operación ya sé que no son formas pero o eso o nada tengo el dinero descuide no no es una broma ya le he dicho que estoy junto a la casa está bien le espero no es una broma ya le he dicho que estoy junto a la casa ya le he dicho que estoy junto a la casa ya le he dicho que estoy junto a la casa